En un lugar muy muy cercano se forma una gran alianza entre Star Wars y yo para traerte la nueva Yobook, la única computadora ultraportátil oficial de Star Wars. Cámbiate a Yobook y descubre lo que sí es velocidad en Internet con tu nueva Yobook Star Wars. Tiene lista para usarse. Conéctate con tus amigos, baja música, fotos y haz tus tareas. Revélate o únete al lado oscuro de la fuerza con Yobook. Solo con cablevisión, megacable y cable más. ¡Gracias!